Buenas noches, así como usted lo menciona, el 22 de este mes de enero el señor Johnny Perdomo fue herido en una discusión con su pareja en el municipio de San Luis Santa Bárbara, de esa manera estos restantes ocho días esta persona fue asistida médicamente en este mismo municipio hoy las personas, sus familiares deciden trasladarlo al Mario Catalino Rivas en vista de que tenía una herida que le propinó su pareja según la información que manifiestan o que dan sus familiares de esa manera, a través de esta herida, se tornó complicado y de esa manera deciden trasladarlo al hospital Mario Catalino Rivas falleciendo en el camino, de esa manera ya la Fiscalía y el Ministerio Público tiene la identidad de la persona que le propinó esta herida y que posteriormente esta persona fallece de esa manera ya se están girando instrucciones para poder realizar la captura de la pareja de esta persona que falleció y de esa manera remitirla al Ministerio Público ¿En las próximas horas podría darse ya lo que es la captura de esta persona? Bueno, se espera, ¿verdad? De lo que la Fiscalía y el Ministerio Público pueda recabar en la escena del delito en este caso cuando fue trasladado al Mario Catalino Rivas de esa manera, según sus familiares y la información que pueda proporcionar ellos la Fiscalía va a tomar la determinación para saber si esta persona es capturada de manera inmediata o de igual manera se puede capturar a través de una orden de captura Comisionado, ya que la Policía Nacional cuenta con el testimonio y con testigos presenciales de este ataque Bueno, así es, ya se tiene con la narración, ¿verdad? de los hechos que ocurrieron el 22 de enero de esa manera sus familiares narran de que esta pareja empezó a discutir en su casa de habitación en este municipio de San Luis Santa Barba y de esa manera este señor de 42 años permaneció en cuidado, ¿verdad? en este mismo municipio de esa manera también lo que se espera y que se giren instrucciones de la Fiscalía para poder realizar la captura de la persona que le propinó esta herida y que posiblemente esta persona fallece Muchísimas gracias, subcomisionado Miranda Amigos televidentes, pues esto es lo más importante que se ha suscitado en las últimas horas en la zona norte del país y en este momento pues nosotros retornamos al estudio con el licenciado Oscar Kilgore quien a continuación va a dar nuestra opinión editorial ¡Gracias!